Con nuestro invitado el día de hoy, viernes, Rafael Acosta, jugador de Mineros de Guayana. Rafael, vamos a seguir con el juego ping-pong que perdiste. Por una, si no te hice trampa, no quisiste aceptar que habías perdido con el juego ping-pong, sí, con el número 20. Pero ahora está un poquito más fácil. Dale. Voy. ¿Listo? Sí. Ok, ¿no quieres cosas después? No, no, tranquilo. Ok, chévere. ¿Un día que haya sido inolvidable para ti? Cuando clasificamos al mundial. ¿Con un peluche o con la almohada? ¿Cómo prefieres dormir? Con la almohada. ¿Gato o perro? Perro, tengo uno. ¿Cómo se llama tu perro? Nada, un bulldog inglés. ¿Animal con el que te identifiques? Me han gustado siempre, no sé por qué los tiburones. ¿Circo acrobático o circo de payasos? Acrobático. ¿Avión o autobús? Este, si son muy largos los, los, el tiempo, sería mejor un avión, pero tengo un poquito de miedo a los aviones. ¿Y eso? No sé. Fuera del juego. ¿Y eso por qué la tenés mal? No, no sé. Cuando hay turbulencia y cosas así, no me gusta mucho, pero bueno, con el fútbol ya se me ha ido quitando. Ok, seguimos. ¿Pedir permiso o pedir perdón? Este, pedir permiso. ¿Un superhéroe o un superhéroe? Un superhéroe. Este, el primero que se me ocurre es Batman, pero no, es que lo sigo mucho ni me gusta mucho. ¿Un supervillano? Un supervillano, no tengo idea. Nunca, nunca de pequeño vi ningún tipo de comiquitas o cosas así. ¿Calor o pequeño? Prefiero el calor. Cristiano Ronaldo, Lionel Messi o Ramón Falcao. Este, prefiero a Cristiano Ronaldo por ser del Real Madrid, pero los otros dos también son excelentes jugadores. ¿Negro o azul? ¿Cómo? ¿Negro o azul? Azul. ¿Y el negro? Este, prefiero el azul, me gusta más el azul. Ni el negro y azul tampoco. Ah, negro y azul, este, no, prefiero el negro y azul. ¿Una fruta? Una fruta, este, la patilla. ¿Qué se te viene a la mente cuando digo verde, arco, azul? Verde. Arco, azul. Arco, azul. ¿Qué se me viene a la mente? No puede ser. Espérate, ya va, esto es por tiempo, aquí no me entiendes que... Me pensé un poco, me entiendes delante. Verde, arco, azul. Verde, arco, azul. Verde, arco, azul. ¿Me también lo han visto? Dios mío, juegas todos los fines de semana en torneo. No puede ser. Ah, ¿qué? En el campo, pues, en el campo de fútbol. Exactamente, y el azul. Es que lo estaba, en Mineros. No, bueno. No, está bien, estaba buscando un equipo rival que fuese verde, ¿me entiendes? Minero azul, el arco, donde íbamos a hacer el gol, estaba buscando un equipo verde, pero no venía ninguno. ¿Tu significado para Vino Tinto? Vino Tinto, pienso que es el tope donde un jugador profesional quiera llegar a vestir la camiseta de la Vino Tinto. Pienso que para un jugador es el máximo. Y, bueno, también estoy trabajando día a día con Mineros de Guayana para tener esa oportunidad, ¿no? Que, esperando que me den esa oportunidad, pero como siempre digo, primero hay que hacer bien aquí en Mineros de Guayana y, bueno, ya luego se recogerán esos frutos con la selección. Bueno, creo que yo he ganado el juego ping-pong en íntimo. No, bueno, te voy a dejar ganar porque el programa es tuyo, pero si no, no me habrías invitado, pero está bien. Ay, bueno, Rafael. Pero antes de terminar y culminar con el programa, ¿cómo te preparas ahora? Háblanos un poco acerca de lo que viene en el torneo de apertura para Mineros de Guayana y ya que te encuentras lesionado. El lunes comienzo a entrenar normalmente con el equipo y, bueno, pienso que ahora los muchachos viajarán mañana para el vigía, ¿no? Para jugar el domingo allá será un partido complicado, ¿no? Un rival difícil, sobre todo en esa cancha, ¿no? Una cancha difícil, pero bueno, para estar en la pelea y seguir sumando y seguir arriba buscando ese objetivo que todos queremos, ¿no? Que es el campeonato de apertura y que hay que sacar esos puntos difíciles fuera de casa, que ya después viene otra vez un partido importante que es contra el Zulia aquí en casa. Nos decías que ya venías entrenando igual, pero aparte, aparte de los muchachos. Sí, no, tuve la primera semana de no entrenarnos porque había todavía un poco de dolor. Hice rehabilitación con los muchachos, con los fisioterapeutas y, bueno, estuve yendo a una clínica a hacer mi recuperación, mis terapias, pero ya desde hace unos 10 días comencé a trotar, comencé a agarrar otra vez las condiciones físicas que uno puede perder en esos 20 días estando parado. Y bueno, ya ahorita, a partir del lunes, si Dios quiere, ya estoy otra vez con los muchachos, ya tengo ganas de comenzar a entrenarnos. Bueno, seguimos con más. Invitamos a nuestra audiencia chicas para que a lo que le quieran preguntar a Rafael Acosta, jugador de Mineros de Guayana. Nuestros números de contacto al 0286-418-6828 y el 961-6284. Y para la mensajería de texto al 0416-990-1054. Esto es News 105.3 FM. Un saludo para todas las personas que nos escuchan a través de la 105.3 FM y www.circuitonews.net. Ya venimos con más de Intimidades en Deportes por Tacones en Deportes.